tuyo. Roberto, ¿desde cuándo tu niño no aparece? Hace como quince días o dieciséis, que está desaparecido. Entonces, nos estamos buscando y que se lo llevó, se llama Junior. Ah, ¿porque saben quién se lo llevó? Sí, un haitiano que se llama Junior. ¿Qué edad tiene el hijo tuyo? Dos años. ¿Cuál es el objetivo de ese haitiano que se llevó tu niño? Bueno, no sé cómo decir que está en San Francisco de Macorís con el niño, el de su familia, escondiéndose. Yo lo que quiero que me ayuden, la gente que lo ve en la paradera del niño, que llame la policía. ¿Qué edad tiene el niño? Dos años. Pero Junior tiene algunas relaciones con la mujer, o sea, con la mamá del niño, ¿tienen algunas relaciones ellos? Parece que sí. ¿Tú estás dejado de la mamá del niño? No. ¿Tú estás dejado? Estamos juntos. ¿Pero tú entiendes que hay unas relaciones íntimas entre ellos? Yo creo que sí. ¿Ustedes están dejados ahora, o sea, parados? No, estamos juntos. Sí. ¿Pero sí tenían unas relaciones ante ellos? Parece que sí tenían unas relaciones. No sé. ¿Tú crees que estás tomando venganza porque tú estás con la mujer que era de antes? No, no. Yo no creo, no. ¿Y por qué tú crees que se llevó el niño? Eso que yo quiero saber, porque no sé si está sufriendo el niño, si no tiene problemas. Se habla Dios. ¿Tú no tienes una idea por qué y se lo llevó? No, ninguna. ¿Pero tú estás 100% seguro que fue Junior que lo llevó? Sí. Sí. Ok. Porque toda la gente lo vieron cuando él se iba con el niño. Ah, la gente lo vio. Sí. ¿Dónde pasó eso? Eso fue en la llagüeta y el doctor. Ok. Gracias.